El sector del Cebollar en Cuenca quemaron la moto de un presunto vacunador. Este fue detenido por la comunidad y fue entregado a la Policía Nacional luego de darle algunas advertencias por si vuelve a este lugar. Así quedó la moto del ciudadano colombiano acusado de vacunador por moradores del sector del Cebollar que cansados del supuesto extorsionador quemaron la motocicleta. La motocicleta es incinerada por personas de la comunidad quienes no se identifica. A punto estaban los vecinos de este sector cuencano de tomar justicia por sus propias manos pero prevenieron por ahora perdonarle la vida pero advertirle que no habrá segunda oportunidad. Yo por acá no voy a pedir mi palabra ya. Disculpen lo que no había. A mí solo me están pagando por regar eso y ya. Se los prometo que no vuelvo, papá. Yo suelto nada más lugar. Aquí no se viene. Sí, amigo, yo creo que no se viene. La policía retuvo a este ciudadano para las investigaciones pero hizo conocer que ningún habitante que habría sido extorsionado no quiso presentar la denuncia. Lo que indican los moradores que son personas que están dedicándose a la usura y extorsión pero como les indiqué, lastimosamente no hay una persona que nos indique que es víctima de estas personas. Solo lo que indican que son todos los barrios víctimas. Como de todo hay en la viña del señor, apareció un ciudadano en defensa del acusado. El chamo lo que es es prestamista. Él es prestamista porque el prestamista no obliga a nadie a prestarle. Más bien lo busca para que le presten, el que necesita. Pero es un delito. Es un delito, sí, pero tampoco es una extorsión. Sí, es colombiano, no es venezolano. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco.